¡Ay, no fue el Chepo Chible! ¡Me duele mucho la barriga! A ver, vamos a ver qué hay de comer. ¡Ay, no se abre mi refrigerador! ¡No fue el Chepo Chible! ¡Me han estafado! ¡Ay, mi refrigerador no tiene comida! ¡Está vacío! ¡Ay, no se puede abrir! ¡Ábrete, sésamo! ¡Champi, no funciona mi refrigerador! ¡A ver esto! ¡Ay, tampoco sirve! ¡Ay, no fue el Chepo Chible! ¡Y eso que me duele la barriga, chicos! ¡A ver en el horno de microondas! ¡A ver, hay comida! ¡Ay, está vacío! ¡A ver aquí en la estufa! ¡A ver si hay comida! ¡No fue el Chepo Chible! ¡Mi mamá no me dejó nada de comida! ¡A ver, vamos a ver! ¡Aquí buscamos comida! ¡Ay, no hay comida en la televisión! ¡Quiero comida! ¡Ay, comida! ¡Ay! ¡No fue el Chepo Chible! ¡Creo que me... ¡Ay, comida! ¡Ay! ¡Una comida aquí, chicos! ¡Ay, a ver si pudo sacar el pescadito de aquí para comérmelo! ¡Ay, a ver! ¡A ver cómo meto mi mano! ¡A ver, aquí meto mi manita! ¡Intento sacar el pescadito para comer! ¡Ay, no puedo! ¡No fue el Chepo Chible! ¡Ah! ¿Cómo? ¡Ay! ¡Me puedes seguir! ¡Qué buena! ¡No, no! ¡Pero no quiero que me sigan! ¡Quédate ahí, pescaro cochino! ¡Ay, Chepo Chico! ¡Me daría mucha penita que mi pescadito se cocinaran! ¡Ay, no sé qué hacer para comer! ¡Tengo mucha hambre! A ver, vamos a ver por aquí. En la mesa no hay comida. ¡Uy! ¡Tal vez en mi cama me dejó unas frituras! ¡Unas patatas! A ver, vamos a ver si podemos... ¡No! ¡No hay patatas! ¡No hay patatas! ¡Ah! ¿Qué voy a hacer? ¡Me voy a morir de hambre! ¡Ah! ¡Comida! ¡Comida! ¡Ay, Chample, chicos! ¡Oh! ¡Tal vez mi amigo Dante o mi amiga la princesa Kimi me pueden invitar a comer ya que no tengo comida! A ver, vamos a ver... ¡Mi teléfono! ¡Ay, Chample, no tengo mi teléfono! ¡Ay! Voy a tener que ir a su casa, pero... ¿Cómo? ¡Está lloviendo! ¡No puede Chepo Chible! ¡Ay, Chample, chicos! Bueno, al menos tengo mi moto por aquí. A ver, vamos a ir avanzando. Vamos a ir a ver si podemos encontrar comida. A ver, vamos por aquí. ¡Ay! 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 ¡No puede Chepo Chible! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué golpazo me acabo de dar, chicos! ¡Ay! Voy a tener que... ¡Ay! Tocar a aprender a manejar bien esta moto porque no le sé mucho. ¡Ay! ¡Vamos a ir por aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo? ¿Dante? ¿Estás haciendo por acá, cochi loco? Bueno, justo te iba a ir a buscar a tu casa, pero ¿qué haces por aquí en la lluvia caminando? Ah, gatito, pues es que acabo de crear una poción súper importantísima. ¡Mírala! ¿Cómo? ¿Una poción importantísima? Justo iba a preguntarte si tenías algo para comer porque, ay, me duele mucho la barriga. Y es, pues, bueno, esto no es de comer, pero, pues, esto es algo súper importante, gatito. Se la pusió para transformarse en gato pitufil. ¿Cómo? ¿En gato pitufipit? Así es, gatito. Es súper importante esta cosa, solo que, pues, no tuve dónde más envasarla y me tocó envasarla acá en esta lata de soda. Ah, pero, a ver, déjame, me la llevo porque, ay, justo me duele la barriga y necesito comer algo. No, cochi loco, no la tomes. ¿Cómo que no la voy a tomar? ¿No ves que me duele la barriga? Ay, justo necesitaba un aperitivo. A ver, me la llevo para mi cajita. Ven aquí, cochi loco, es súper importante, no te tomes eso. ¡Ah, mucha gracia, Dante, pero deja de perseguirme, es mío! ¡Ah! Ven aquí, cochi loco, esas cosas es mi trabajo. ¡Es mío, pero tengo que tomar! Ay, yo me subo por aquí, me encierro por aquí. Abre la puerta, cochi loco. ¡No, gatito! ¡No! ¿Sabes lo que significa esto que acabaste de hacer, cochi loco? Pues sí, que ya no me va a doler la barriga porque ya acabo de tomar una bebida. ¿Qué te vas a transformar en un gato pitufo? Uy, no, creo que ya te estás volviendo asunto, pues es imposible. Ay, me siento un poquito raro, Dante, como que no sé qué está pasando. Ay, ¿qué está pasando? ¡Dante, hola! Gatito, te transformaste en un gato pitufo. ¿Cómo soy un gato pitufo? ¡No me la conténe! ¡Qué épico! ¡Willy! ¡Willy! ¡No, no, no, no! ¿Cómo? No cantes, no tienes que cantar porque si un gato pitufo canta al frente de alguien, uno se transforma y no quiero transformarme en un gato pitufo. ¿Me estás diciendo que si canto o siento un gato pitufo, tú te vas a transformar también en un gato pitufo? Así es, pero no cantes, por favor, gatito. Gatito, siento que me... ¿Cómo? ¡Willy! 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 ¡Despierta, gato pitufo, Dante! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó, gatito? ¿Dónde estoy? ¡Chop, legante, eres un gato pitufo como yo! No puede ser todo posible, gatito, tenía que no cantar. Ahora tengo como ganas de decir... ¿We live, we 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 live. ¡Ay! ¡Ay, cochiloco! ¿Estás bien? ¿Cómo puede ser todo posible? Reacciona, Will. ¡Ay, sí, estoy bien! Pero, ¡ay! ¡Es muy peligroso ser un gato pitufo, Dante! ¿No? Así es, gatito, pero ¿sabes lo épico? Que está lloviendo. ¡Ay, Chample, ya escampó! Chample, sí, es cierto, estaba lloviendo y a los gato pitufo no gusta el agua, pero Dante, ¿sabes qué es más épico? ¿Qué es más épico, cochiloquín? ¡Pues que tenemos un automóvil de color gato pitufo! ¡Ay, eso es lo más épico de todos, gatito! ¡Qué tal! ¡Todos somos unos gato pitufos en un carro, gato pitufo! ¡Vamos, vamos, en búsqueda de caracoles! ¡Vámonos, vamos! ¡Fridante, eso estuvo bastante peligroso, pero súbete que necesitamos las misiones de gato pitufo! Así es, gatito, tienes que cumplir todas las misiones de los gato pitufos. ¡Y, Santo, una misión de esas de los gato pitufos es nada más y nada menos que visitar la playa! ¡Así es, gatito, pero Chumple, creo que no es por acá, gatito, es por el otro lado. ¡Es para el otro lado, no puede, Chepochible! ¿No entiendes que soy un gato pitufo desorientado? No puede ser posible, gatito, eres un gato pitufo re desorientadísimo. Mira, gira acá a la izquierda y si están viendo eso, donde dice good for swimming pool. ¡Chumple, es ilumínate! ¡Voltete, otra vez te pasaste! ¡No puede ser como sí! ¡Ay, Chumple, aprende a decir las instrucciones! ¡Mira, derecho, siga derecho y métete por esa bajadita que... ¡A la izquierda, a la derecha, vuelve! ¡Muerte, no puede, Chepochible, eres el peor copiloto del mundo! Mira, entra por acá, entra por acá, por este túnel. ¡Chumple, este túnel está súper increíble, como hecho para gato pitufos! ¡Así es, esa es la medida de los gato pitufos! ¡Exacto! ¡Mira, salimos para aquí! ¡Uy, qué épico! ¡Qué épico! Gatito, está doliendo el olor del agua, míralo, la playa. ¡Es verdad, la playa gato pitufesca! ¡Vamos! ¡Ay, ay, güey, pero no te metas tanto! ¡No te metas tanto que nos gusta el agua, pero... ¡Ay! ¿Cómo? ¿Dante? ¡Eso fue un sueño muy raro! ¿Cómo que fue un sueño? Nosotros, los gato pitufos, tenemos la habilidad de teletransportarnos. ¡Chumple, qué épico! Con razón, cuando están en peligro, los gato pitufos desaparecen porque se teletransportan. ¡Y mira, otro carro de gato pitufos! ¡Otro carro de gato pitufos! ¡Y mira, hay un coso de gato pitufos allá! ¡Es verdad, un coso de gato pitufos que puedes agarrar en tu avión que no es de gato pitufos! ¡Así es, así es! ¡Es una casa gato pitufesca, pero sin cosas gato pitufescas! ¿Y San? ¡Tú, pero como somos gato pitufos, no! ¡Vamos! ¡Súbete! ¡Ya me subí! ¡Súbete, Dante! ¡Chumple! ¡Dante, vamos! ¡Ahí no! ¿Por qué sabes qué cosa, Dante? ¿Qué cosa, gatito? ¡ezele, wheel-o 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 wheel-o! ¡PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPA vector! ¡Ahhh! ¡AY! 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 Y yo, Gatito, bueno, ya nos divertimos siendo unos épicos gatopitufos, pero es hora de irnos al laboratorio a destransformarnos. Ven, cochiloco. ¿Cómo que al laboratorio a destransformarnos? Yo quiero seguir siendo un gatopitufo en Hueviwabo. Te voy a decir, Bobas, ven aquí, todavía no hay laboratorio. ¡Suéltame, cochino! Yo quiero seguir siendo gatopitufo. Ven aquí, cochiloco. ¡Aweche, pochile, chicos! Todo el mundo, deje su like y suscríbase para que Dante me deje seguir siendo gatopitufo. Ven aquí, cochiloco. Tenemos que ir a destransformarnos, wey. ¡No quiero, cochino! ¡Vamos, chicos! También no olviden suscribirse al canal de mis amigos en la descripción. ¡Vamos! ¡Atrápame si puedes, cochino! Te voy a atrapar, cochiloco. Así, vámonos al laboratorio. ¡Atrápame! ¡Atrápame! ¡Suscríbete!